¿Cuál es el derecho al delirio? Los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó para qué sirve la utopía. Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino diez pasos, ella se alejará a diez pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré. Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!